¡Presenta este gran personaje! 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 ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario Grupo Maravilla! ¡Presenta este gran personaje! 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 Vámonos con más y más En esta noche, más cumbia Bueno, mil gracias, mil gracias Ay Dios, el aplauso para Felipe Escuchamos otra rola, ¿no? Ya que somos románticos ¿Por qué no recordar este homenaje que le hicimos al Señor? Leo Dan, así es que vámonos Al buen Leo, Leo Dan Esta cumbita romántica, mi hermano, mi hermano, mi hermano Vámonos Para la gente que está haciendo salud, salud A todos los borrachos Vámonos Y la niña, la niña está triste Hoy no vas, que rico La niña está triste Que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Señor, me dijo la niña No puedo reírme No puedo reírme Señor, Dios mío Señor, ayúdame, Dios mío Señor, ayúdame, Dios mío Porque a ti yo le quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es por niña y en su alma no tiene que haber dolor Niña, estoy triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor se me ha muerto, me ha muerto mi vida Muchas gracias por tener hoy hombre personal Felipe Calvario, muchas gracias tu padre, muchas, muchas gracias Gracias, feliz aniversario Grupo Maravilla Es un placer, gracias Buenas noches, diviértese mucho, gracias Muchas gracias, muchas gracias por asistir Tomarte el tiempo desde luego aquí con nosotros A ver, ¿quieren escuchar otra rola? Vamos a invitar a nuestro buen amigo Felipe Calvario Nuevamente a que se eche esta rola, un éxito en Buenos Aires, Argentina Y también un personaje al señor José Luis Díaz El primer conguero del Grupo Maravilla Un aplauso para José Luis Díaz Marianita, mucho gusto Ok, bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Roby Revilla Que tuvimos la oportunidad de hacer este grupo hace 22 años Nos dio la oportunidad de ser los pioneros en este gran ambiente Como es la onda sonidera Y me da mucho gusto estar después de 22 años Estar con este grupo como es el Grupo Maravilla Así es que gracias, vamos a continuar con todos ustedes Recordamos esto Luis, ¿te acuerdas? Cuando llegamos allá a Buenos Aires, Argentina Era un exitazo esta canción Y sigue siendo un exitazo allá en Buenos Aires Y decía Felipe Calvario Y sufrió de amor, che Así que recordamos esta canción Algo, algo de Grupo Maravilla El primer éxito en Buenos Aires Vámonos Vámonos Río de amor Y en su adiós Pues el mar No alucaron Como en su mar Quiero llorar Y en su amor Voy a luchar Y en su amor Quiero llorar Y en su amor Voy a luchar Voy a luchar Para mi Voy a luchar No serás para mí No, no, no. Me dio su adiós, un gran dolor, en mi corazón, y en excepción. Me dio su adiós, un gran dolor, en mi corazón, no puedo más, quiero llorar, quiero su amor, voy a luchar, no puedo más, quiero llorar, quiero su amor, voy a luchar. Gracias. 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 Gracias.